Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en un video más. Y hoy quiero narrarles dos historias de horror, de fantasmas. Historias que, bueno, pues fueron protagonizadas por mis abuelos, el señor Juan Castillo y la señora Concepción Hernández. Entonces, se aproxima ya la fecha de los fieles difuntos. Bueno, primero es la noche de brujas y después, al día siguiente, es el día de los fieles difuntos en México. Estas historias que les voy a narrar a continuación, lo hago precisamente porque, bueno, aparte de que estas experiencias fueron muy interesantes las que vivieron mis abuelos, evidentemente es una manera de recordarlos y tenerlos siempre presentes. Empezaré precisamente con la historia de mi abuela, que ella, los dos, mi abuelo y ella, eran originarios de un pueblo que se llamaba Guayacopotla, Veracruz. Mi abuelita, cuando tuve esta experiencia, tendría en ese momento como 14 años de edad. Estamos hablando de una ranchería, así como las que vemos en películas de Pedro Infante, que son pueblos, este, súper alejados de la civilización y que, bueno, que andan a caballo y todo ese rollo. Pues más o menos, no más o menos, sino que así vivía mi abuela y mi abuelo. De hecho, se conocieron en el mismo pueblo. Mi abuela vivía en un pueblo donde no había carreteras, donde no había autos, donde no había energía eléctrica, donde no había teléfono. Y esto más o menos, más o menos ocurrió como por los años 1920, 1930. Más o menos. Bueno, mi abuela tenía 14 años de edad. Tendría que revisar, obviamente, su fecha de nacimiento y precisar el año exacto. Pero bueno, en concreto, lo que vivió mi abuela fue lo siguiente. Ella era la hija mayor, tenía dos o tres hermanos menores que ella. Y entonces, en una noche, desafortunadamente, su papá fallece. Su papá murió. Su madre le dice a mi abuela, oye, ve y avísales a tus tíos que tu papá ha fallecido. Mi abuelita, pues obviamente, al ser la hija mayor, pues le correspondía esta labor. Porque su madre, pues tenía que quedarse ahí velando a su difunto esposo. Mi abuelita tenía mucho miedo. Era una niña de 14 años. Sola. Y entonces, pues obviamente en la madrugada, tener que caminar hasta donde vivían sus parientes, pues le causaba mucho, mucho miedo. Ella utilizó un pedazo de ocote. El ocote es una madera que se da mucho en Veracruz. Que se prende y funciona, por decirlo de esta manera, pero vaya, no es así como una lámpara. Pero por lo menos con este pedazo de ocote te vas iluminando el camino. Como una pequeña antorcha, me parece algo así. Y entonces mi abuelita, pues obviamente va de su casa hacia la casa de sus tíos, que vivían hacia abajo, con dirección al río. Y entonces ella iba iluminando su camino. Tenía mucho miedo mi abuelita. Y entonces ella lo único que hace para vencer ese miedo es ponerse a cantar. Va cantando, va pues chiflando una canción. Y entonces dice mi abuela que a la distancia ella vio como de abajo hacia arriba iba subiendo precisamente un bulto blanco que al momento de estar más cerca de ella logró ver que se trataba precisamente de su papá que había fallecido. Su papá cuando pasa y la mira de frente, o sea, pasa exactamente delante de ella. Mi abuela se espanta, le da miedo y su papá difunto le pone mala cara, una cara de enojo porque ella venía cantando. Entonces, ¿cómo era posible que su papá acababa de morir y ella venía cantando? Entonces mi abuela, pues obviamente al ver esto, pues lo que hizo fue echarse a correr hacia la casa de sus tíos, que vivían en la parte de abajo. Y bueno, llega corriendo y les toca, pues a su puerta. Cuando ella llega, observa que ya estaban despiertos, los tíos le abren de inmediato y ella, pues obviamente les dice, tíos, pasó algo feo, pasó algo malo y tengo que informarles que mi papá. Y entonces le dicen sus tíos, sí, ya sabemos que tu papá falleció. Sí, mi papá falleció. Y le dice a uno de sus tíos, sí, tu papá acaba de estar aquí y se acaba de despedir de nosotros. Así fue como le dijo, tu papá acaba de estar aquí y se despidió de nosotros. Eso fue lo que vivió mi abuela cuando tenía 14 años de edad. Ya después, obviamente, pues tuvo otras experiencias, ¿no? Con fantasmas y todo ese rollo, pero creo que esa fue la más impactante en su vida. Por parte de mi abuelo, mi abuelo tuvo, uff, una cantidad impresionante de historias. De hecho, desde que era niño, tuvo experiencias raras, extrañas. Una de ellas es que cuando él era un niño como de 6 años, se le aparecía un hombre como de, pues no sé, unos 40 años, ya un señor grande. Y entonces le decía, oye niño, y le daba una moneda. Le daba una moneda, no sé de qué valor sea o si era de un centenario o era de oro, no sé. Y entonces le decía, mira, toma, te la regalo. Entonces mi abuelo, pues obviamente se la muestra a su papá, es decir, a mi bisabuelo, y le dice, oye, ¿de dónde sacaste esta moneda? Vale muchísimo dinero. Le dice, ah, es que allá por el río hay un señor que me he topado por el río y me pide que me acerque con él. Y entonces me regala esta moneda, me regaló esta moneda, y me dijo que si quiero más monedas, que vaya con él. Entonces, pues obviamente su papá de mi abuelo, pues le extrañó lo que le dijo, y obviamente por alguna razón mi bisabuelo dijo, esto no es normal, o sea, ¿cómo que este señor le está regalando monedas, o que le quiere regalar monedas a mi hijo? ¿A cambio de qué, no? Siempre las personas de provincia o de pueblo, creo que siempre han sido personas desconfiadas, y por un lado está bien que así sea, ¿no? Entonces, el papá de mi abuelo le dijo que ya, que aunque lo viera y ese señor le hablara, que no se acercara con él, que no se acercara porque era peligroso. E inclusive el cura del pueblo le dijo, es que ese señor es el diablo, ese señor es el mismísimo diablo que quiere, pues, de cierta manera, arrebatarle el alma a tu hijo, ¿no? Mi abuelo ya grande, ya bastante grande, y viviendo ya aquí en el Estado de México, bueno, él vivía en la Ciudad de México, tuvo una experiencia bastante fuerte, que fue la muerte de sus dos hijos, que, vaya, eran jóvenes como de 20, 22 años, más o menos cuando ellos fallecieron. Una de las muertes, yo creo que obviamente las muertes de sus hijos le dolieron igual, pero en especial le lloraba mucho a uno de mis tíos que se llamaba igual que yo, Antonio, y entonces mi abuelo, es comprensible, ahora que yo soy padre, entiendo por qué le lloraba con tanta tristeza, y con tanta, pues, con tanto sentimiento, mi abuelo le lloraba y le lloraba, tenía poco de que mi tío Antonio había fallecido, y entonces mi abuelo le lloraba y le lloraba. Mi abuelita le decía, ¡Ey, Juan, ya no le llores a Antonio, ya no le llores a mi hijo Toño, porque no lo vas a dejar descansar en paz! Mi abuelo, pues, la escuchaba y no le hacía caso, seguía llorando y llorando y llorando. Entonces, en una ocasión que él estaba sentado, pues, precisamente en el sofá, en su sofá llorando, dice que en el patio vio pasar a mi tío Antonio, que lo vio pasar, y entonces, él se levantó rapidísimo para, pues, alcanzarlo, para verlo, y que cuando sale de su casa ya no lo vio por ningún lado, ¿no? Entonces le dice a mi abuela, ¡Concha! Perdón. Acabo de ver a mi hijo Antonio. Y le dijo a mi abuelita, ¿Ya ves? Por eso te digo que no le llores, porque no lo dejas descansar en paz. Y a partir de ese momento, mi abuelo, pues, dejó ya de llorarle a mi tío, ¿no? Entonces, fue algo que él vivió en ese momento de duelo, y vaya, finalmente dejó de llorar a mi tío. ¿Qué sucede después? Ya cuando mi abuelito ya está bastante grande, mi abuelo murió a los 83 años, antes falleció mi abuela, ella fallece en noviembre de 94, o 95, y mi abuelo fallece en enero. O sea, solamente duró dos meses mi abuelito, como un mes y medio mi abuelo vivo, después del deceso de su pareja de toda la vida. Mi abuelito, pues, obviamente cuando fallece mi abuela, pues, mi abuelo se deprimió bastante, era obvio, era lógico, no quería comer, se comía nada más el guiso fuerte, la sopa y lo demás lo dejaba. En una ocasión, me acuerdo, me dice mi madre, mi abuelo vivía a un lado de la casa, que después se vendió, me dice mi mamá, oye, bueno, nosotros comíamos como a las 3 de la tarde, más o menos, mi madre primero le servía a su papá, y luego nos servía a mis hermanos y a mí, y nos sentábamos a comer. Entonces le dice, llega mi mamá ya con nosotros, después de darle de comer a mi abuelo, y nos dijo, oigan hijos, fíjense que estoy preocupada por su abuelo, ¿por qué mamá? Es que su abuelo me acaba de decir, que lo visitó mi mamá, nosotros nos quedábamos así, sorprendidos por lo que habíamos escuchado, y dice mi mamá, que mi abuelo le dijo, oye, acaba de venir mi, le decía, como se llamaba Concepción, mi abuelo le decía concha, mi concha de armadillo, acaba de venir mi concha de armadillo, y me dijo que ya, que ya no esté triste, que me porte bien, que inclusive, porque esto lo he platicado con familiares, bueno, con mis hermanos, y mis hermanos le han dado detalles que yo no sabía, que inclusive lo agarró de la solapa de su camisa, del cuello, y le dijo, te tienes que portar bien Juan, así le hizo, pórtate bien Juan, ya nos vamos a ver pronto, entonces mi abuelo, después del susto, pues obviamente sentí una gran alegría de volver a ver a mi abuela, y le dijo eso a mi mamá, que había recibido la visita de su concha de armadillo, bueno, entonces, mi mamá, pues nos dice, mi papá me preocupa por esto, creo que ya está alucinando, y me dice a mí, ve a ver a tu abuelo, ve a ver este, que está haciendo, de hecho yo por eso me llamo Juan por él, mi abuelo era Juan Castillo, yo entro a su casa, y mi abuelo, me acuerdo perfectamente bien, que estaba sentado en su sofá, y estaba así, con los brazos así, sobre la cintura, sereno, tranquilo, y le digo, abuelo, ¿cómo está? bien hijo, aquí estoy, ok, oye hijo, te encargo mucho a tu mamá, no la hagas enojar, cuídala mucho, respétala siempre, y cuídala, cuídala mucho por favor, cuando me dice eso, mi abuelo, yo realmente no sabía, a qué se refería, o sea, me sacó de onda, porque, a mí en lo personal, me pareció como una despedida, dije, bueno, ya se estará despidiendo mi abuelo, ya se estará despidiendo, o qué es lo que realmente está pasando, regreso con mi mamá, me dice, ¿cómo viste a tu abuelo? bien, yo lo veo tranquilo, no le dije, ya se despidió de mí, ya se despidió de mí, y dijo que te cuidara, no le dije nada de esto, al día siguiente, mi abuelo siempre se despertaba a las 7, 8 de la mañana, y encendía su radio, escuchaba su música, y atendía una tienda que tenía él, pues eran las 10, 11 de la mañana, y no se había despertado, esto, pues obviamente preocupó a mi mamá, mi madre va a ver, obviamente la puerta estaba cerrada, y le pide, había una fábrica aquí al lado, le pide a uno de los trabajadores, que era amigo de mi abuelo, que si podía, si podía abrir la puerta, la ventana, ya era un niño, yo tendría como, bueno, 14, 15 años, 14 años, más o menos, entonces este hombre, logra, meterse a la casa de mi abuelo, abre la puerta, y le dice a mi mamá, señora, creo que su papá, ya murió, mi mamá entra a ver a su papá, yo voy detrás de ella, y, lo que yo vi, era la primera vez, que yo veía, a una persona sin vida, pero, mi abuelo, se le llama la muerte de los justos, o sea, murió, dormido, estaba así mi abuelo, tú lo veías, y decías, sigue dormido, pero no, ya no respiraba, ya estaba frío, y bueno, mi abuelo ya, murió en ese momento, y bueno, tuvo que venir, una ambulancia, y el doctor, para que diera fe, de que había fallecido, por causas naturales, y entonces, lo que sí me quedó, muy grabado, fue su rostro, que era una cara, tranquila, serena, no había un gesto de dolor, en su cara, ni de miedo, ni de espanto, me cuenta mi papá, que su papá, es decir, mi abuelo, por el lado paterno, cuando él murió, tenía una cara horrible, que tenía unos ojos, de angustia, de miedo, de terror, de desesperación, de que, quién sabe qué habrá visto, antes de morir, pero, por ejemplo, mi abuelo materno, todo lo contrario, sereno, tranquilo, como si estuviera durmiendo, eso fue lo que, vivió mi abuelito, son cosas que, que comparto con ustedes, cosas personales, de mi familia, cosas que me traen, bueno, traen, buenos recuerdos, y sobre todo, porque ya, se acerca la fecha, de los fieles difuntos, que es cuando tenemos, que estar recordando, aquellas personas, que ya fallecieron, y que, bueno, pues, queremos creer, que ya descansan en paz, yo espero que te haya gustado, este video, ya sabes, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, y seguimos en contacto.